Que Yahweh bendiga los corazones de aquellos que se dispongan a escuchar la segunda parte de el mensaje que ha sido parte 1 para Jalapa, Enríquez, Veracruz y en esta ocasión estoy subiendo la segunda parte que corresponde a Jalapa, Enríquez, Veracruz del primer mensaje que me fue dado pero el Padre continúa este mensaje con una segunda parte y si tú estás viviendo en Jalapa, Enríquez, Veracruz pues te invito a que no cierres tus oídos sino que prestes atención ya que el mensaje va para toda la gente de Jalapa, Enríquez, Veracruz. La primera parte es para el pueblo y más que otra referencia hacia otras personas va muy dirigido a lo que es el pueblo incluyendo desde lo que son las cabezas que son los pastores, pastores, pastoras que tienen al cargo una congregación sea grande o sea pequeña al Padre no le importa de qué tamaño es, lo que a él le importa es que lo escuchen y siempre está usando profetas para avisar al pueblo ya que él no quiere que la vida de nadie perezca sino que sea preservada la vida. Pero este mensaje ya viene dándose no nada más a través de mi boca sino de mucho más gente. Ya hay mucha gente hablando y dentro de esto el pueblo pone mucho lo que es la incredulidad. Y eso es lo más triste, lo más difícil. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene conocimiento tiende a creer más que todo aquel que ya sabe de la palabra o que se dice cristiano y cristiana y aún hasta pastores. El pueblo opta más por la incredulidad que por creer. Y toda esta incredulidad viene porque no han leído la palabra desde lo que es Génesis hasta Apocalipsis. No se han preocupado por leer y los pastores no se han preocupado por dar el estudio. Y es importante que sepan lo que es la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Créanme que se estarían encontrando con muchas cosas que dirían, ¿por qué no me dijeron esto antes? ¿Por qué no nos enseñaron? ¿Por qué no nos predicaron esto antes? ¿Por qué nos han mentido durante tanto tiempo? Se encontrarían con muchas sorpresas. Pero hay algo muy importante que para leer la palabra también se necesita tener un espíritu humilde y sencillo. Porque el Padre es ahí donde Él se encarga de hablarte y revelarte las cosas. ¿Por qué digo revelarte? Porque desafortunadamente las Biblias que hoy tenemos en mano han sido adulteradas. Hay mucha palabra de hombre añadida ahí. Y de todo ello, todas esas personas que han cambiado van a rendir cuenta y unos ya están rindiendo. Ya están pagando la consecuencia de ello. Y para esta actualidad el hombre sigue quitando y añadiendo. Yo te puedo decir con toda claridad que el Padre me ha enseñado la palabra añadida por hombre en la Biblia y lo que es su palabra verdadera de Él. Y créanme que se le cae a uno un mundo entero. Yo te invito a que abras tu Biblia pero primero que le digas al Padre con un espíritu humilde y sencillo que te enseñe. pero muestra obediencia porque si tú no muestras la obediencia ante el Creador en vano es que pidas que te enseñe. Pues Él es un Padre pero de hijos de obediencia y no un Padre de hijos de desobediencia. Si tú optas por la desobediencia tu Padre desafortunadamente no es Yahweh Sebaot Yahweh de los ejércitos sino Hashatán Satanás a Él le encanta la desobediencia y la rebelión. A Yahweh Sebaot le gusta la obediencia la humildad corazones humildes y sencillos Él no pide que nos acerquemos a Él soberbios orgullosos hinchados de letra que porque hayamos ido a un instituto o porque tengamos un doctorado discúlpame pero eso es un trapo de inmundicia simplemente basura ante el Creador ¿por qué? porque quien tiene la verdad es Él y no los hombres no los hombres y en las Biblias hay manipulación con esto no te quiero decir que no leas la palabra al contrario léela pero pídele al Creador que tenga misericordia de tu alma pídele perdón por todas las cosas como estás viviendo por la falsa vida que puedas estar llevando creyendo que vas bien y vas todo torcido por eso en su palabra está escrito lo que es la palabra verdadera de Él dice endereza vuestras setas endereza tu caminar así como hay profetas de la prosperidad también hay profetas del Creador así como hay profetas mentirosos también hay profetas de la verdad pero los profetas de la mentira el Padre lo ha permitido para ver qué tan fiel le vas a hacer si vas a estar creyendo en profecía de mentira en profecías de prosperidad si vas a estar creyendo que el Padre te tiene que estar bendiciendo para estar tu bien que va a cumplir tus caprichos hasta ese momento estamos equivocados su palabra nos dice bien claro que Él bendice a sus hijos a los que le obedecen aquellos que guardan su palabra no a los que van en contra de su palabra o que le dan su propia interpretación porque ahora en esta actualidad el hombre y desde tiempo atrás el hombre le ha estado dando su propia interpretación no es la interpretación del creador a través de su rúa a través de su espíritu sino es la interpretación del hombre y esa interpretación humana lo único que ha venido a ocasionar es mucho daño a nivel mundial la apostasía está que hierve dentro de las iglesias dentro de las iglesias se ven mujeres discúlpenme que haga tanto énfasis en esto pero es la verdad con pantalones con maquillaje con zapatillas como el padre le llama el tacón del macho cabrío las modas escotadas espaldas descubiertas y disculpen que digan esta frase mostrando las nalgas con la ropa ajustada sea un pantalón sea una falda o sea un vestido ajustado el padre nos manda a las mujeres a vestirnos con pantalón con perdón a no vestirnos con pantalones a no ponernos ropas escotadas pues él nos creó con una naturaleza y así nos quiere con esa naturaleza él nos quiere que mostremos verdaderamente lo que somos y que no nos avergoncemos por el rostro que tengamos pues él lo formó natural y así nos quiere pero la mujer defiende un pantalón un cacho de tela cuando la mujer defiende un cacho de tela ese es el precio que le está dando a su salvación o al precio de su alma al precio de su alma cuando al creador le costó la sangre de su propio hijo y por eso hoy el mundo está como está y culpable somos de ellos los que nos decimos cristianos y cristianas pastores y pastoras culpable es el pueblo por desviar los ojos de la palabra por desviar los ojos de la santidad de la verdad de la purificación del pudor y del respeto este mensaje que el padre me ha dado es la segunda parte ya que hace mención hacia los pastores reclamándoles reclamándoles que no hablaron ni enseñaron al pueblo sobre los diez mandamientos y verdaderamente digo hablar y enseñar voy a hablar por mí misma a mí no me enseñaron los diez mandamientos y uno de ellos es el cuarto nunca me enseñaron sobre ello nunca lo escuché y quien tuvo que enseñármelo es el creador del cielo y la tierra hoy conozco el verdadero día de reposo para el padre mientras que la mayoría de la humanidad de los que se dicen cristianos y cristianas de los que se dicen pastores y pastoras dicen que el día de descanso es el domingo y van en contra del verdadero día de reposo pero también por ello van a dar cuenta también por ello van a dar cuenta porque no tienen por qué predicar de acuerdo a su conveniencia de acuerdo a al parecer de cada quien ni tampoco dar la interpretación personal pues la palabra no es para que se dé la interpretación personal porque el padre da la interpretación él es el maestro de maestros el elogín verdadero y cuando Yahshua vino a la tierra él no vino a pisar las órdenes de su padre él vino a cumplirlas pero el pueblo sea pastor o sea miembro lo único que hablan y dicen el antiguo testamento ya pasó eso fue en el pasado y no es así el antiguo testamento es un retrato que nos dejó para que nos fijáramos bien y pusiéramos muy bien nuestros ojos en el pasado para que no repitieramos los errores de los del pasado que esos errores los llevaron a quedar postrados en el desierto hoy en día están quedando postrados en la apostasía en el gran engaño de Satanás en el gran engaño de Satanás a nivel mundial por eso la palabra nos habla y nos dice que muchos muchos son los llamados pocos los escogidos y que son más los que se pierden que los que se salvan son más los que se pierden porque deciden escuchar la voz de aquel que va en contra de la verdad cuando el padre habla habla con amor corrección porque nos ama y esa corrección es para vivir y no para morir pero el enemigo tiene que engañar a cuantos más pueda porque su tiempo se está acabando hoy en día la verdad se estará viendo muy confrontada y también muy despreciada el padre está hablando a tiempo y fuera de tiempo él está hablando para que el día de mañana nadie tenga excusa y diga no me lo dijeron no me avisaron pues somos muchos los que estamos hablando estamos hablando pero también muy pocos están hablando de esta verdad hoy una vez más te entrego este mensaje me hago libre de tu sangre de tu alma ya no me va a ser demandada porque mi deber mi responsabilidad es que cuando el padre me entrega un mensaje yo lo entregue mi responsabilidad acaba cuando yo entrego cuando yo abro la boca mientras que yo no abro la boca tengo la responsabilidad y también el riesgo de que me reclamen la sangre el alma de todo aquel que perezca porque yo no haya hablado por no haber obedecido en Jalapa Enríquez Veracruz se ha determinado o se ha lanzado la ley de que no se evangelice más en la calle de que los servicios ya son más restringidos pero el padre me hablaba de una máscara la máscara de no evangelización una máscara me decía que detrás de esa máscara hay algo mucho peor que el pueblo que se encuentra en Jalapa Enríquez Veracruz no tiene idea pero antes de dar las citas voy a a leerte el mensaje para que tomes en cuenta las palabras después de ello te estaré dando las citas bíblicas y dicen de esta forma Jalapa Enríquez Veracruz he aquí viene un mal he aquí viene un mal Malaquías 2.17 3.1 al 5 muchos quedarán abandonados a su suerte por no haber escuchado mi voz por no haber atendido mis mandamientos hoy tarde será para algunos de ellos pues los pastores no predicaron sobre ello no se unieron para interceder pues muy ocupados estaban en sus asuntos hoy pagarán las consecuencias de ello yo he querido perdón yo no he querido el mal para nadie en esta humanidad pero no buscaron mi sabiduría sino la sabiduría humana y retorcida de sus corazones una sabiduría que no lleva fruto vivo yo dice Yahweh que mi palabra no volverá a mi vacía antes hará para lo que yo la he enviado vivo yo dice Yahweh que no miento vivo yo dice Yahweh que mi palabra es viva veraz y eficaz más cortante que una espada de dos filos pues ella al penetrar destroza cuanto no sirve para mi reino vivo yo dice Yahweh que no miento vivo yo dice Yahweh que redimiré a todo aquel que crea en mí no me entregan a sus hijos hoy el mundo el mundo se los destruye y mañana yo los destruiré en el fuego eterno por no haberme los entregado a tiempo y fuera de tiempo pero si se los entregaron al dominador de este mundo con sus deleites sin medidas sin reservas y sus padres hoy viven el resultado de sus decisiones hoy y mañana vivirán el resultado ellos y sus hijos por no haberme tomado en cuenta en sus vidas pues no es un juego cuando no soy tomado en cuenta soy un elojín del cual perdón no soy un elojín del cual se puedan burlar soy veraz soy fiel y verdadero soy Yahweh de los ejércitos tu creador esta generación me da dolor y tristeza por no oír mi voz sus oídos han cerrado para no oírme y sus corazones han engrosado para no darme caridad en él han anidado cosas de este mundo para sí menos para mí su creador los formé con propósito pero se rusaron y han preferido vivir sus vidas antes que la mía yo les puedo bendecir y sus vidas prosperar en este mundo yo soy el dueño del oro y la plata yo les puedo bendecir pero a mí me desobedecen y al enemigo de vuestras almas obedecen yo les puedo bendecir pero optan por darme la espalda soy un elogín celoso con mi pueblo con mis hijos soy un elogín celoso en santidad muchos me llaman padre pero no me obedecen muchos me llaman padre pero no me honran y en sus vidas hacen como quieren yo soy ajeno para ellos en sus vidas pero quieren justicia yo soy ajeno para ellos en sus pareceres pero quieren un eloge de amor yo soy un eloge de la justicia y la verdad y conmigo no reina la veracidad y conmigo no reina la injusticia ni la veracidad de la maldad soy fuerte y celoso y el mundo sabrá que yo soy el mundo sabrá que yo soy no lloren por los que ya saben lloren por las almas que no me conocen ni saben de mí pídanme perdón pídanme misericordia clamen y pídanme misericordia como la flor se marchita así es la vida del hombre en esta vida hoy les hablo mañana los arranco y ya no existirán más pasarán y dejarán de ser pasarán a darme cuentas y yo les juzgaré por sus hechos en esta vida mientras existieron yo les juzgaré por ello el hombre es como la flor hoy está y mañana ya no a ti te he escogido para llevar mis mensajes pues cuéntame darás de ello a ti te he escogido para hablar a mi pueblo a ti te he escogido por lo tanto no rehúses a obedecerme cuanto yo te mando no rehúses a obedecerme cuanto yo hablo contigo recompensa vendrá a los que me obedecen recompensa vendrá en hechos capítulo 16 del 11 al 25 se registra la historia de pablo con silas ellos fueron llevados ante el concilio y los encarcelaron todo este asunto fue porque pablo reprendió al espíritu de adivinación que había en la joven que le estaba dando ganancias a sus dueños al salir el espíritu de adivinación de la joven se le había ido la ganancia a los dueños y eso fue lo que les enfureció en gran manera tanto fue así que azotaron a pablo y a silas y de ahí los metieron en un pozo y el carcelero puso grilletes en sus pies para asegurarlos pero antes de que pablo y silas fueran encarcelados por esta situación las personas el pueblo que se agolpó para irse encima de ellos hablaban y decían que pablo y silas andaban predicando andaban diciendo cosas que ellos nunca habían escuchado la gente se agolpó y algo que sucedió es esto y quiero que pongan atención para toda aquella persona que me está escuchando viene el momento en Jalapa y en otros lugares ya está sucediendo viene el momento donde la gente no querrá escuchar de la palabra no querrá escuchar si tú estás evangelizando síguelo haciendo si tú estás predicando sigue predicando no tengas temor de hacerlo yo sé que en Jalapa ya se dictaminó eso pero los discípulos nunca se detuvieron nunca se detuvieron ellos lo hacían eran llevados a las cárceles eran azotados y aún otros muertos pero no se detuvieron cuando Pablo y Silas fueron llevados ante el concilio las personas dijeron esto y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres miren hermanos aquí dice esta palabra pero no es esta palabra estos hombres siendo judíos la palabra judío hermanos no se usaba en aquel entonces pero esta palabra también la cambiaron el hombre la cambió y la metió en la biblia pero la palabra judíos no es pero les voy a leer verdad como dice aquí para que puedan entender dice y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres son estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vara después de haberle azotado mucho los echaron a la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo antiguamente hermanos al pueblo del creador no se les decía judíos son la palabra es hebreos un pueblo hebreo por eso en éxodos capítulo 3 y se los voy a leer se los voy a leer porque quiero que escuchen como la la reina valera verdad 1960 que todos hemos tenido no no la hemos leído yo tengo una palabra y siempre digo que nada más leen dejando la polvazón pasan como los caballos dejan su polvazón y nunca supieron por dónde pasaron pero en éxodos capítulo 3 versículo 18 dice de esta forma y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirá y les diréis Yahweh el Eloheinu de los hebreos nos ha encontrado nos ha encontrado en las Biblias ustedes van a encontrar Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado el Dios de los hebreos si se dan cuenta no es judío es hebreo pero como no fijamos los ojos en lo que estamos leyendo por eso se habla con mucha ignorancia y no se meten a estudiar y defienden un nombre como el nombre Jehová y el nombre Jehová fue inventado por el hombre y no es el nombre del creador del cielo y la tierra ponen en discusión el nombre del padre cuando el nombre del padre no está en discusión también ponen en discusión el nombre de Jehová y el nombre de Jehová tampoco está en discusión pues es el hijo de Yahweh el creador del cielo y la tierra Pablo y Silas fueron encarcelados por haber echado fuera porque Pablo fue el que se volteó y dijo sal fuera y fue encarcelado en otras en otras en otros capítulos perdón nos habla donde dice dejen de predicar en ese nombre y el nombre en el cual andaba predicando los discípulos lo que traían en la boca era el nombre de Yahweh que estaba prohibido mencionarlo y también estaba prohibido que mencionaran a Yahshua el hijo de Yahweh y por eso los discípulos fueron muy perseguidos y el pueblo del Creador también hoy les vuelvo a repetir los nombres Kadosh los nombres santos el nombre de Yahshua Hamashia el nombre de Yahweh no está en discusión que los pastores lo pongan en discusión tarde que temprano se van a ver frente al Creador y van a dar cuenta de ello van a dar cuenta las consecuencias de que se haiga firmado la ley de que ya no se evangelice más en Jalapa ni en las calles ni en las casas eso solamente es una máscara porque atrás de eso lo que el gobierno quiere hacer es despertar la persecución una mortandad para el pueblo del Creador el padre ha dicho que muchos van a ir a las cárceles otros van a ser muertos perseguidos azotados como los discípulos y esto es real hermanos esto es real el avance de la ciencia sigue avanzando sigue su curso esa ciencia vuelvo a repetirlo en este video en esta segunda parte yo vuelvo a repetirlo porque el padre me lo dio inteligencia infernal esa inteligencia que traen esa supuesta ciencia avanzada que la traen los supuestos verdad que así les llaman los extraterrestres y que son demonios de inteligencia infernal y que estos demonios han tenido ya contacto con seres humanos pero muchos pueblos tampoco lo creen y también está escrito en la palabra y ni siquiera se han dado cuenta de ello la palabra no es un cuento con el cual te puedas poner a leerle a tu niño y que tu niño se quede dormido porque le contaste el cuento no es así no es un cuento no es una fantasía son hechos reales para todo aquel que está predicando para todo aquel que está evangelizando no tengas miedo no tengas temor sigue adelante si estás evangelizando si estás predicando sigue adelante no te detengas el padre ha hablado de que muchos tendrán temor y que dejarán abandonarán el camino porque muchos no quieren morir Yahshua dio la vida por todos nosotros estás tú dispuesto a dar la vida por él pídele al creador que abra tus ojos que tenga misericordia de tu alma que tenga misericordia de ti que te abra los ojos para que tú puedas ver con claridad porque él es el único que puede quitar la venda de los ojos para que estés ciego o ciega seas miembro o seas pastor aquí no importa aquí no podemos jugar a que nosotros somos Dios y que Dios es el quien va a obedecer y que y que él nada más tiene la última perdón que nosotros tenemos la última palabra y que él no eso no sirve el único que tiene la última palabra es Yahweh de los ejércitos Yahweh tesiquenun Yahweh tesiquenun el elogín de la justicia los pastores se les ha olvidado que sólo son siervos la palabra siervo un servidor del rey de reyes del rey de todo el universo se les ha olvidado a los pastores y a las pastoras que son siervos de servicio y están queriendo jugar un papel creyendo que tienen la última palabra cuando el único que tiene la última palabra es el que está arriba de todo ser humano él está allá arriba nosotros estamos aquí abajo y eso nos muestra y nos revela que somos sus servidores que somos un granito de arena en medio de este globo terráqueo un granito de arena también también me fue dada la cita del capítulo de Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 donde está Sadrath Mesad y Abenego donde el rey Nabucodonosor manda hacer la estatua una estatua y que cuando toda la gente escuchara el sonido de de la música de todo instrumento se postraran y la adoraran Daniel Sadrath Mesad y Abenego no lo hicieron Sadrath Mesad y Abenego perdón Sadrath Mesad y Abenego estos tres jóvenes tomaron la decisión de no doblar sus rodillas para adorar a la imagen muchos predican y muchos se ha predicado por muchos años que hay un pueblo que se va a quedar a la gran tribulación que son aquellos que no estuvieron bien ante el creador pero que van a tener su segunda oportunidad porque existe el rapto y porque se habrán quedado y entonces la segunda oportunidad es que pues viene la gran tribulación y de la persecución te van a quitar la cabeza te van a decoyar y entonces ahí ya tienes la oportunidad para no aceptar el sello y pues ya te quitan la cabeza y tienes la oportunidad para volar al cielo gran mentira gran mentira si tú no abres la biblia y si tú no te pones a leer su palabra vas a seguir viviendo y vas a seguir caminando engañado los pastores han estado predicando esta gran mentira del dichoso rapto y yo lo digo en este video otra vez no existe el rapto el mundo va a seguir avanzando el chip ya está en marcha ya está en marcha hay gente que ya se está poniendo el sello y es del tamaño del grano de un arroz es pequeño apocalipsis nos habla de este de este sello de este chip y lo lo dice muy claro que no podrás comprar ni vender menciona libre esclavo grandes y pequeños y no está mencionando que para ese entonces el pueblo ya habrá salido de la tierra en el rapto que yashua supuestamente va a venir a hacer todos vamos a estar aquí bueno unos van a partir antes yo no sé si vaya a estar viva pero lo que sí sé que si yo llego a estar viva y tú también quien sea que me está escuchando pues nuestros ojos van a ver ese ese suceso y hasta entonces van a decir cuánta razón tenían pero satanás va a engañar a muchos en qué lista tú estás estás en los engañados o estás en los que tienen la verdad las parabolas que Joshua dejó o que fueron escritas en la palabra sólo todo eso es un ejemplo habla de que dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado pero ese tiene un sentido espiritual y también en la obra del trabajo la evangelización dice dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado porque uno será tomado y otro será dejado porque uno está bien y el otro no pero no significa que es porque te vas porque viene el rapto no es eso es que aunque muchas veces están en el campo trabajando en la obra del creador están con la doble vida solamente están engañando al humano y a sí mismos pero al que está allá arriba no lo estás engañando no importa que estés predicando en un altar no importa que estés evangelizando si tu vida está torcida si tu camino está chueco no vas a alcanzar la misericordia del creador muchos muchos pretenden querer tener misericordia cuando están viviendo una vida torcida su palabra el libro de sant juan como lo tenemos conocido en el capítulo 14 en el versículo 21 en el versículo 23 y 24 miren como dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él en el versículo 23 luego dice respondió y les dijo el que me ama mi palabra guarda y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del padre que me envió pero en el versículo 21 lo dice muy claro el que tiene mis mandamientos los supuestos mandamientos que ya fueron abolidos el padre en este mensaje que me entregó reclama los mandamientos reclama los mandamientos los antepasados se inclinaron ante su rebeldía en jeremías capítulo 17 solamente voy a leer un versículo dice ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno ni sant ni sant y sant y sant y sant perdón si no santifica el día de reposo como mandé a vuestros padres pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído sino endurecieron su cerviz para no oírme ni recibir corrección el padre quiere corregir y quiere que te dejes corregir porque no tus pensamientos no son sus pensamientos y tus caminos no son sus caminos el chip va a seguir circulando porque tiene que avanzar muchos piensan que apocalipsis no tendrá la marcha o el proceso de continuación que está como congelado hasta que la iglesia salga de la tierra y esa es una gran mentira el cielo o las cuestiones que se mueven en lo celestial a donde está el padre sentado todo está en actividad cotidianamente los corazones están siendo pesados los pensamientos los corazones están siendo escudriñados pesados en balanza allá arriba nada está congelado los unos los únicos congelados en el cerebro somos nosotros creyendo creyendo que somos la varita mágica que mientras que estamos en la tierra apocalipsis no se desata y apocalipsis está avanzando sólo que el padre tiene mucho amor y mucha misericordia mucho amor y mucha misericordia y nos está dando tiempo para volvernos como lo dice su palabra en Zacarías capítulo 1 versículo 3 dice así diles pues así dice Yahweh de los ejércitos volveos a mí dice Yahweh de los ejércitos y yo me volveré a vosotros dice Yahweh de los ejércitos no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así dice Yahweh de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni escucharon dice Yahweh en el verso 15 dice de esta forma y estoy muy airado contra las naciones que se sienten seguras de sí mismas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal ellos agravaron el mal todos hemos contribuido a la gran ira del creador el que no miente el que no adultera el que no anda de chismoso el que no anda de levanta falsos el que no anda adulterando el que no anda fornicando el la joven que anda seduciendo con sus con 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 otros jóvenes seduciendo con su ropa con su forma de de hacer las cosas codiciando al hombre ajeno o a la mujer ajena los pastores acostándose con miembros engañando a su esposa o a su esposo la mujer que aborta a su bebé los que se divorcian y se vuelven a casar todos hemos contribuido todos Peña Nieto ahora ya también dio el permiso de que se casasen en Jalapa Enrique Veracruz hombre con hombre y mujer con mujer todo aquel que apoya esta cuestión sea un presidente sea un gobernador que apoye esta situación de casarse hombre con hombre mujer con mujer es porque también ellos lo hacen y la culpa la tiene el pueblo porque no se no se unieron para interceder no ha habido la unidad en el pueblo solo ha existido morderse unos a otros destruirse unos a otros y ver quién tiene más gente en las congregaciones peleándose poderes perdiendo el tiempo jazua no está dividido en mil pedazos y todos los que se dicen cristianos cristianas o los pastores con las dichosas denominaciones movimientos ellos son los que se han encargado de dividir cuando jazua y el padre no mandó eso ni siquiera pidió eso y lo único que han hecho es ocasionar divisiones mucha demasiada él viene por un pueblo no por nombres de iglesias viene por pueblo hay otra cita verdad que no se encuentra en sus biblias y se los voy a leer a Barú perdón Barú capítulo 3 verso 9 escucha Israel los mandamientos de vida presta atención para aprender sensatez para aprender sensatez en Barú capítulo 2 del 5 al 10 dice de esta forma y pasaron de dominadores a dominados por haber pecado contra Yahweh nuestro Elohim desoyendo su voz Yahweh nuestro Elohim es justo en cambio nosotros y nuestros padres nos sentimos hoy abochornados nos ha sobrevenido todas las desgracias con las que Yahweh nos había amenazado sin embargo nosotros no hemos pedido al Elohim que nos cambiase los perversos planes de nuestra mente por eso perdón por eso el Elohim ha estado pendiente de esas desgracias y nos las ha enviado porque el Elohim tenía razón de todo lo que nos ordenó por eso nosotros no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que nos dio los mandamientos Juan Mateo Marcos Lucas todo el Nuevo Testamento Hebreos Apocalipsis toda la Biblia nos habla de los mandamientos Isaías los Salmos nos habla de sus mandamientos cuánto tiempo más vas a estar predicando en contra de los mandamientos del Creador cuánto tiempo más vas a estar yendo en contra de lo que el Creador nos dejó cuánto tiempo más cuánto tiempo más vas a decir que los mandamientos fueron abolidos y no fueron abolidos su palabra dice el que no es conmigo contra mí es y el que no recoge conmigo desparrama cuánto tiempo más dentro de este mensaje me decía estas palabras me traía estas palabras para darlas así dice Yahweh guarda mis mandamientos y vivirás guarda mis mandamientos y vivirás Neemías capítulo 1 4 11 Daniel capítulo 9 Barú capítulo 1 15 al 22 capítulo 2 del 1 al 10 capítulo 3 verso 4 Maccabeos capítulo 2 del 7 al 14 y del 49 al 70 el libro el libro de Tobías capítulo 4 capítulo del 3 al 19 todas estas citas que te acabo de mencionar hablan de oraciones que fueron elevadas al creador Daniel capítulo 9 esa esa cita bíblica si la puedes encontrar en tu biblia puedes leerla y te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta como Daniel oró y como dijo que los mandamientos habían sido quebrados y que eran castigados por desobedecer los mandamientos del creador hoy en esta actualidad toda la humanidad está sufriendo y están sufriendo porque los mandamientos han sido puestos a un lado y principalmente el cuarto mandamiento sin mencionar la idolatría que guardan en sus corazones sin mencionar las cosas que han anidado guardado en sus corazones y el cuarto mandamiento es que te debes de guardar porque seis días dio para trabajar y él pide uno para que le adoremos para que descansemos porque porque él pide que reposemos ese día porque ese día él lo consagró para él desde génesis está escrito hasta apocalipsis está escrito está escrito todo aquel que no que no analice su vida todo aquel que no medite y dándose cuenta que verdaderamente el día de reposo él lo demanda porque número uno él lo lo pide él lo santificó tú y yo no podemos santificar otro día pues él lo santificó él es el rey nosotros somos siervos nosotros somos un puñado de polvo nosotros no podemos santificar nada él es el que santifica él es el que santifica y todo aquel que no se guarda para reposar y no en domingo por eso es que existe el lugar del tormento por el momento donde no tienen reposo ni de día ni de noche y está en apocalipsis en hebreos habla de que hay algunos que faltan por entrar al día de reposo o el reposo por eso el padre reclama que los pastores han estado predicando cuestiones que él no les dio y su palabra nos habla y nos dice que es mejor primero obedecer al creador que a los hombres que tengamos miedo que tengamos temor de él que puede destruir no nada más este cuerpo sino el alma en el fuego el ser humano al ser humano no le podemos mostrar miedo pues nada más lo único que le va a quitar a uno la vida es de la carne el cuerpo que se va a caer al suelo y pum se acabó pero tu alma por haber obedecido al creador él la estará tomando y si tú pretendes agradar al ser humano pues tu alma perecerá porque él lo dice muy claro observa guarda la palabra observa es guarda guarda mis mandamientos no los guardes a tu forma guárdalos a la forma que él lo está pidiendo y muchos dicen soy salvo por gracia pero no es así tampoco es misericordia romanos capítulo 9 no es del que corre sino del que yo tengo misericordia dice el creador tú no te escoges a ti mismo el creador es el que escoge el creador es el que llama él pone los dos caminos y pone delante de nosotros el agua y el fuego nosotros escogemos o nosotros estiramos la mano y escogemos uno y lo que escojamos es lo que él va a estar respetando es lo que él nos dará porque habremos escogido si escoges vida o escoges muerte pero él no quiere que nadie imperezca él quiere que todos acudan al arrepentimiento espero que este mensaje te afirme y te inquiete a leer la palabra sin darle tú mismo la interpretación sino que dejes que el rúa de Yahweh el rúa del abacados del padre venga y te dé la sabiduría venga y te dé la interpretación verdadera te vas a dar cuenta cuánto cuánta cuánta verdad te has perdido y que nos hemos dejado de llenar de mucha mentira aquí es donde Joshua se refería que no nos que no nos llenáramos que nos cuidáramos de la elevadura de los variceos porque significa palabra adulterada medita un poquito en lo que hace la elevadura cuando se la echas a la harina cuando haces la masa una masa leuda esponja y eso es lo que ha pasado le han echado levadura han adulterado la palabra del creador con mentira mentira y costumbres metiéndole mandamientos de hombres en la mente a los que se congregan y él no pidió eso Joshua fue muy claro cuídense de la elevadura de los fariseos cuídense cuídense de la elevadura de los fariseos lo que nos han predicado yo tengo aproximadamente entre 3 y 4 años que el creador me ha sacado tengo más seguro 3 años que el creador me ha estado sacando de tanta mentira que me predicaron los otros 2 años entre 3 y 3 si entre 4 3 4 años 4 años perdón el primer año el padre empezó a hablarme para limpiarme para limpiarme y estos 3 años desde el 2013 a a este 2016 él sigue hablando conmigo su espíritu me guía y él es el que ha limpiado mi mente y mi corazón de tanta mentira de tanta elevadura de los fariseos puras predicaciones que no nos hablan la verdad solo nos distraen de la verdad y una palabra que el padre me ha estado dando también bastante por cuanto rechazaron el amor de la verdad está entesando licencia por cuanto rechazaron el amor de la verdad sabes tú que él te habla por amor y trae una verdad que es difícil de comprender pero que es la verdad y que somos sus hijos y que él tiene boca para hablar y que nos está dando a conocer su verdad la verdad que no la vamos a encontrar en otra boca más que en la boca del creador del cielo y la tierra por amor nos habla la verdad pero muchos lo están rechazando y el tiempo se está acabando medita en lo que te he dicho reflexiona no te estoy predicando de una mentira yo no te pido dinero yo no te pido nada a cambio porque no estoy puesta para eso estoy puesta para predicar y hablar lo que él pone en mi boca haz a un lado los profetas de la prosperidad que solamente te tallan el lomo y te endulzan el oído empieza a escuchar la verdad empieza a escuchar la verdad la verdad te confronta te sacude y te limpia también te lava te quita la venda te destapa los oídos y te trae libertad te trae libertad y también sanidad los profetas de la prosperidad solamente son como lobos rapaces que vienen a raparte toda tu lana todo aquel que pide dinero diciéndote que para que tu oración sea escuchada que para esto y que para el otro eso no sirve son lobos rapaces que Yahweh se vao te rodee de paz que Yahweh se vao te dé de su rúa el espíritu de santidad el que trae la verdad pidele al padre en el nombre de su hijo Yahshua que te traiga la libertad que te traiga la libertad parausen los caminos preguntad por la senda antigua el aún te ama el aún los ama y no quiere que perezcamos no quiere que perezcamos la advertencia ha sido dada el aviso ha sido dado si él me llegase a dar más mensajes para Jalapa Enrique Veracruz seguiré subiendo seguiré avisando vienen las cosas fuertes para México y Estados Unidos el juicio la ira y juicio para México y Estados Unidos él quiere que nos preparemos el que almacenemos solo es para preservar la vida porque él no quiere que andemos robando comida para sustentarnos porque estaríamos quebrando el mandamiento cuando nos dice no robarás que es hurtar tomar algo que no es tuyo preservar la vida Génesis 41 el faraón al faraón le fue revelado y él le creyó a José él le creyó a José que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh tenga misericordia no olvides pedir misericordia por los cuatro extremos de la tierra por aquellos que hay unos que ya están padeciendo persecución hay unos que ya están padeciendo la persecución por su palabra no endurezcas tu corazón abre bien tus oídos deja que él sea que limpie todo tu interior que te traiga libertad en espíritu alma y cuerpo pero pídele pídele que te traiga la libertad porque la palabra que me daba hasta que comprendan el verdadero significado y valor de mi palabra serán verdaderamente libres hasta que comprendan y entiendan el verdadero valor y el significado de mi palabra serán verdaderamente libres deja que te traiga la libertad seas pastor seas pastora seas miembro no dejes que el orgullo te lleve a la perdición Shalom